Hola, hola, ¿cómo están? Bueno pues, espero ya estén muy bien en casita. Bueno, el día de hoy voy a enseñarles aquí cómo va quedando mi recámara de mi niña. Estoy por todas partes porque como le emití unos videítos que se me habían extraviado hace tiempo y no los había podido recuperar, pues ahorita los puedo recuperar. Y más adelante les voy a enseñar cómo está quedando la recámara de mi niña. Pero aquí como pueden ver, esta cajonera está ya bien maltratada, no está también bien pintada, tiene unos cuantos poquitos daños ahí de agua. Pero yo creo que la voy a lijar muy muy bien y la voy a pintar correctamente y le voy a poner su coat. Es como un fijador que hace que la pintura se quede y cualquier cosa, si se llega a caer como agua o algo así, pues no se daña. No está bien pintada, pero voy a estar haciendo un makeover para esta cajonera muy pronto porque todavía está en muy buenas condiciones. También voy a estar pintando aquí esta partecita que miren aquí en la pared. De un golpe parece que se peló y también voy a estar pintando un poquito ahí abajito. Pero miren, sí, es como ahorita ya quedó la recámara. Aquí yo ya la terminé de pintar. Le voy a poner unos clips de unos videos que pude recuperar de cómo estaba antes y ahorita pues así es como se mira. Pero ahorita mi esposo está haciéndole la base de la cama y aquí tengo mi mugrero ahorita tirado. Pero sí, miren, aquí como pueden ver, esta es la recámara ahorita de mis niñas y este es el videíto que pude recuperar. Esto es antes que yo la pintara. Ya yo le puse el tape azul que es en la parte de arriba ahí del trim. Pero este fue la primer parte donde yo le puse lo que es el primer solo para pintarle, para que la pintura agarrara. Aunque no sé por qué se mira como azulita, pero sí era primer. En la latita que yo compré de pintura decía primer. Pero sí, aquí este es la recámara y ya nada más ahorita les voy a enseñar cómo va quedando. Y también les voy a enseñar lo que es la pintura que voy a utilizar. La pinté un color rosita, como un baby pink, no sé si me explico. Pero es como rosita bajito, no es un rosita fuerte. Pero quedó muy muy bonito y tan solo me gasté como 12 dólares en lo que es la pintura. Esta cama no teníamos como una base hecha. Solamente tenía el headboard pegado hacia la pared. Y este, abajo tenía nada más como unos pedazos de, como de madera grueso. O sea, no estaba como bien sentada. Así que ahorita mi esposo está haciendo la base. Pero este, mirad, este lo tengo todas las almohadas tiradas. Ahorita voy a, les voy a enseñar cómo está quedando la base. Bueno, pues aquí mi esposo ya tiene lo que es la base de la cama. Tuvo que quitarle la parte de enfrente porque estábamos batallando bastante a la hora de meterla. Pero esta cama, este, bueno, lo que es nada más el headboard y el frontboard. Esto me lo regalaron hace poquito tiempo la señora, muy amablemente, que pues hizo su orden en, bueno, ella pidió esta recámara. Y le llegó, este, lo que son estas dos piezas. Pero le llegó un poquito dañada, así que habló ella de la compañía y le dijeron que le iban a mandar otra nueva. Y que, pues, se podía quedar con esta si quería. Así que ella me regaló esta. Y como pueden ver aquí, este, se mira más de cerquita, que está un poquito raspada y un poquito, tiene unos poquitos, este, golpecitos. Pero no se nota tanto. Yo creo que nada más la voy a pintar un poquito y yo creo que es todo. Pero, pero sí, este, ya aquí ya tengo la recámara dentro del cuarto de mi niña. Y, este, como pueden ver, pues el headboard no es tan muy malas condiciones, es tan nuevecito. Ya nada más porque tiene esos pequeños daños enfrentes. Pero, ya aquí ya tengo lo que es la base. Ya nada más, este, voy a empezar a arreglar lo que es la recámara de mi niña. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, chicas, ya nada más, este, me falta limpiar aquí lo que es la ventana. Ya le limpio un poquito y miren lo que saqué. Está bien sucia la ventana por dentro. Esta ventana tiene como doble ventanilla. Ya le quite aquí la primera. Esa ya la voy a estar limpiando ahorita. porque estaban bien sucias las ventanas y no sé si pueden ver pero está bien bien sucia así que voy a limpiar toda la ventana porque es más que nada por dentro así que voy a limpiarla y ya nada más me falta eso para terminar bueno ya terminamos terminé un poquito cansada pero ya terminamos de arreglar aquí lo que es la recámara aquí en la entrada tengo esa pequeña silla con una cobijita le puse esa mesita de entrada también con un florero y el libro favorito de mi niña me gustó bastante esta parte de aquí me hace falta muchos detalles todavía como les digo no he terminado es que son detallitos que toma bastante tiempo y la verdad con todas las tareas de los niños pues no tengo tiempo de hacer estas cosas tengo que pintar lo que es esta puerta y la puerta también del closet y también como el marco no sé si lo miran es como cafecito no me gusta como se ve así que solo tengo que pintar blanco y también todo el trim de arriba que se mira ahí como azulito tengo que pintarlo pero como les digo son detallitos que toma bastante tiempo esto no lo voy a hacer ahorita me hace falta también arreglar lo que es esta puerta aquí del closet y este no tengo tantas tantas cosas todavía aquí en el cuarto de mi niña pero ya este ya se lo voy arreglando poco a poco el piso tiene hace poquito que se lo pusimos también no tiene mucho pero este antes tenía carpeta y la verdad que ya el ya con el piso aquí este que le pusimos pues ya se mira una gran diferencia y me gustó bastante como quedó la cama también yo reuso mucho las mis cobijas por ejemplo esta es cama king pero yo también la uso en su cama esta es una cama full y le queda perfecto no 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 este no se arrastra mucho miren como le queda le queda casi al ras pero si le quedó muy bien y este es lo que es la recámara y quedó muy bonito mi niña está bien contenta y de este lado le puse esa pequeña lámpara para que me ayudara con la luz porque aquí la luz no es muy buena y este se la voy a quitar ahorita porque no me ayudó en nada pero esta es la cajonera y nomás le puse esa table runner para que no se mire tan fea de por si está bien fea verdad pero le puse ese pequeño trapito ahí encima y si eso es todo así quedó la recámara de mi niña ahí arriba nada más tengo esos pequeños cuadros y tal vez vaya a estar cambiando alguna que otra cosita como los cuadros y todo eso y también le cambié lo que es la cortina porque no me gustaba como se miraba la otra limpie también lo que es la ventana por dentro estaba súper sucia dios mío que sucia estaba esa ventana por dentro de verdad que sí pero la limpie y este ya pude arreglarle ahí la cortina porque no tenía cortina y no me gustaba que se fueran a dormir sin cortina pero sí chicas esto ha sido todo por el día de hoy así se mira la recámara de mis niñas y espero que se hayan inspirado poquito hacer pequeños cambios ahí en sus casitas de verdad que a veces uno sí puede hacer muchas de estas cositas aunque no quede al cien o perfecto pero sí da un cambio totalmente diferente y más que nada pues uno que se sienta a gusto con lo que hace ahí en su pequeña casita yo estoy bien contenta y también le puse esa pequeña carpeta que la tuve que volver a lavar porque estaba sucia pero sí esto ha sido todo por el día de hoy chicas espero que se hayan motivado no se olviden de suscribirse y las miro hasta la próxima bye bye